Las muertes por el COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 31 personas, siete fallecimientos menos que en el recuento del día anterior, hasta sumar un total de 3.012 fallecidos, informó este jueves la Comisión Nacional de Salud. Según algunos datos oficiales, se contabilizaron además 139 nuevos casos confirmados, por lo que eleva a 80.409 el número de infectados hasta ahora en China. Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad informó de que en el mismo periodo de 24 horas, 2.189 personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. La prioridad del gobierno chino es ahora protegerse contra la importación de contagios desde otros países tras varios días consecutivos con más nuevos casos de COVID-19 detectados fuera del país, donde también ha crecido la preocupación por las recaídas.